Hace 20 años, la gimnasta bogotana Claudia Castillo sufrió durante el Campeonato Nacional Infantil un grave accidente que conmovió al país y que cambió su vida para siempre. ¿Qué pasa hoy con ella, Pablo César? Germán Oyes, psicólogo y adelante una maestría enfocada en la asistencia a niños con discapacidad cognitiva. Regresó al país para visitar a su familia y le ha sorprendido un homenaje preparado por quienes fueron sus amigos en el pasado. El 5 de agosto de 1990, Colombia se estremeció por cuenta de esta imagen. La de la gimnasta Claudia Castillo, quien durante una competencia terminó cuadrapléjica cuando intentaba terminar un ejercicio. Es que cuando yo lo vi, yo misma como que me volví a doler. Cuando vi ese video y sobre todo en cámara lenta fue impactante. Después de 7 años regresó al país para un homenaje que le realizaron hoy los amigos de sus tiempos de deportista. Para mí fue una sorpresa de que mis compañeros y todos estuvieran planeando eso. Dije yo, pero bueno, qué chévere. Vive en Pensilvania donde se convirtió en psicóloga. Hoy por hoy estudió la maestría. Su aprendizaje lo comparte dictando clases a los que comienzan en el mundo de la psicología. Estoy siempre en comunicación con la universidad y la facultad. Todos los profesores que me dicen de qué clases tengo que dictar. El lunes en la noche volverá a los Estados Unidos en donde hizo una nueva vida. Pues su carrera como gimnasta terminó abruptamente hace dos décadas.